Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnicos. Muchas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles de deslizamiento, específicamente de la utilización de la geofísica para identificarlos. Por favor, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y colocar en la parte inferior cualquier duda o pregunta que con mucho gusto responderemos. Igualmente, les invitamos a visitar nuestra página web para explorar los servicios que vamos a ofrecer. La pregunta que nos vamos a plantear es la siguiente. ¿Cómo utilizamos dos o más técnicas geofísicas en el estudio de deslizamientos? Vamos a hablar un poquito del estudio de deslizamientos y la aplicación de la geofísica para ellos. Una de las actividades principales de la geotecnia es el estudio de los deslizamientos. La geofísica superficial proporciona una información muy útil para el estudio de los deslizamientos como vamos a ver en esta presentación y dos ejemplos que le vamos a presentar. Para el estudio de estabilidad de taludes tendríamos a mano las siguientes técnicas. Tenemos la sísmica de refracción, tenemos la sísmica pasiva, tenemos la topografía eléctrica, el georadar con sus limitaciones obviamente de profundidad y cuando hay la aparición de materiales arcillosos. Tenemos la técnica del potencial espontáneo, tenemos la polarización inducida, tenemos también la gramometría últimamente en deslizamientos grandes, se ha utilizado con muchísimo éxito. Veamos ahora una presentación de la siguiente información. En esta revista, llamada Ingeniería Civil, publicada por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por cierto, fíjense en la foto de la portada que tenemos el deslizamiento en una banqueta. A la derecha voy a colocar un vídeo donde mencionamos el siguiente caso. Igualmente, esta institución tiene un máster de geotecnia que es sumamente bueno. La presentación esta está referenciada y basada en muchas de sus conclusiones en este artículo, que se llama Utilización de técnicas geofísicas en la identificación del deslizamiento de la heredadera, publicado en la revista Ingeniería Civil del CEDEX en 2014. Igualmente, la base técnica principal de esta presentación es el siguiente estudio, llamado Investigaciones geofísicas de deslizamientos, un estudio del estado del arte, que está realizado por los autores franceses. Vamos a colocar en la referencia inferior un link para que puedan descargarlo. En este artículo se hace una revisión de los métodos geofísicos existentes, donde se exploran todos ellos. Igualmente, se hace una aplicación de estos métodos geofísicos para hacer estudios de deslizamiento y se estudian un montón de casos. Las referencias de este artículo son muy extensas, como pueden ver, tiene decenas de referencias de estudios en las que utilizan en la geofísica y sumamente útil es esta tabla que aparece al final del artículo, en el que hay una tabla que referencia el método, el parámetro que se ha utilizado, el tipo geológico del terreno que se ha explorado, el tipo de deslizamiento, la aplicación y los autores. Esta tabla es muy útil para profundizar más a las personas que quieran hacer los estudios. En el final del artículo, en este caso, por ejemplo, tenemos un caso de sísmica de reflexión para ubicar el deslizamiento, tenemos el uso de la resistividad, con un ejemplo bastante bueno. También hay la resistividad utilizada en 3D para identificar superficies de deslizamiento y el potencial eléctrico también se explora. También hay un ejemplo de georadar con las señales. Vamos a pasar ahora a ver un ejemplo. En la parte inferior tenemos un perfil sísmico de refracción con tres capas, identificadas con los materiales y diferentes velocidades. Como ven, este es un deslizamiento, este terreno que ha ocurrido en una banqueta, tal y como aparece en el dibujo, pero nos da una información bastante limitada. O sea, nos dice una superficie donde hay un cambio de velocidad brusco, donde hay dos tipos de materiales, pero no nos llega más lejos. Ahora bien, si miramos el modelo de resistividad eléctrica, con una tomografía eléctrica, podemos identificar unas zonas de baja resistividad que corresponden a zonas donde hay más agua, son donde está acumulada el agua. Y esas zonas casualmente corresponden a los planos de deslizamiento de la capa que está en la parte superior. Este es el efecto que hemos estudiado y hemos conversado en otros tips de las banquetas y lo negativo que es hacerlas por el problema de inestabilidad que generan en los terrenos. Igualmente, aquí tenemos otro caso. Tenemos un perfil transversal de un deslizamiento. En la parte inferior tenemos la sísmica de refracción, donde vemos que hay un material en el centro que tiene una mayor densidad por la velocidad que tiene, pero no podemos identificar un plano ni una forma de deslizamiento. Complementariamente, si hacemos una tomografía eléctrica, invertimos el modelo, podemos observar el plano de deslizamiento, que se encuentra marcado ahí, que es el contacto de esas zonas con esos cambios importantes de resistividad, donde tenemos en el centro un suelo residual, o sea, una roca que se está deslizando hacia abajo, y en las zonas donde hay mayor humedad es donde ocurre el plano de deslizamiento. Como verán, una forma muy útil de mirar los deslizamientos utilizando más de una técnica geofísica. Bueno, amigos, ya les presento el tip geotécnico. Espero que les sea útil. Suscríbanse a nuestro canal. En la parte de abajo voy a dejar la referencia del artículo y de la revista de Ingeniería Civil para los que la quieran descargarse y poder profundizar más sobre el tema. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto, amigos.